Muy buenos días Metro Televidente, nos encontramos acá en la Carrera 11 entre los barrios Nariño y el barrio Santander, a esta hora lamentablemente esta vía se acaba de colapsar, acá en este sector donde estaba precisamente el puente ustedes observan también un poste caído ahí y lamentablemente la comunidad nos reporta que desde tempranas horas de la madrugada esta vía colapsó, entonces se espera que los entes que les corresponde esta situación lleguen hasta este sitio para que evalúen estos daños que tiene esta vía y que Dios no lo quiera, llegue a colapsar alguna vivienda como ocurrió hace 10 años, vamos a hablar con algunos de los habitantes de acá de este sector, vamos un momentico hacia adelante maestro, un momentico hacia adelante, vamos a hablar Buenos días, ¿cuál es su nombre? Rubén Ananda Don Rubén, ¿desde qué horas colapsó esta vía? Eso es como a las 6 de la mañana 6 de la mañana 6 de la mañana, más o menos, por ahí, ahí para adelante empezó a irse esa vaina y mire, como ven, pues ya ha visto, ya no hay paso para, ya ni para peatronar puede pasar Hace 10 años colapsó esta vía, ¿no? Como 10, 11 años más o menos, hace ya, oye, se fue toda esa vaina, todas las casas que habían ahí Sí señor, esto, la situación en este momento es bastante delicada, ¿ha venido alguna entidad precisamente de infraestructura de acá? Hasta el momento no ha llegado nadie por aquí Sí señor, pues ustedes observan, muy amable jefe, muy gentil, ¿no? Bueno, en este momento ustedes observan la vía, ¿cómo se encuentran en este instante? Vamos a tratar de ubicarnos por este lado Con todo el cuidado del mundo, ya han colocado algunas, ustedes observan algunas sitios Está el tránsito municipal acá presente Y la comunidad observando esta situación Transmitimos en vivo a través de nuestra plataforma digital Metro TV Oficial Vemos acá, hay un poste Que puede, si no lo quiera, colapsar Ven ustedes aquí la vía La vía que se encuentra totalmente destrozada Vamos a acercarle la cámara para que ustedes observen los destrozos que tiene esta vía La carrera 11 entre los barrios Nariño y el barrio Santander en el municipio de Villa del Rosario Transmitimos en vivo a través de nuestra plataforma digital Metro TV Oficial Gracias a las páginas Villanoticias Plus Todo es Noticia Mundo Noticias DSL Deportes Que comparten esta información Que les genera el canal Metro Televisión Ven ustedes la vía totalmente destrozada Aquí en el barrio El barrio Santander y el barrio Nariño Aquí donde está el puente En estos días esta vía estaba totalmente llena de agua Por las constantes lluvias Ustedes observan hacia el fondo Hay un poste que está, que prácticamente se cae Y la comunidad está bastante preocupada por esta situación Que se genera aquí en el municipio de Villa del Rosario No se les olvide compartir nuestras notas de nuestra página Metro TV Oficial Vamos a ver si algunas de las De algunas de las entidades que les corresponde Vías de estructura, planeación No se pueden acercarse aquí Para que observen la situación que se genera a esta hora en esta vía Hace 10 años Esta vía colapsó Muchas viviendas Y fue organizada esta vía Ven ustedes acá La vía por acá Esta también ya se va a estar coartando acá En este lado Ya una parte allá se cayó totalmente Y Vemos ustedes Ven ustedes esta situación que genera a esta hora Transmitimos en vivo A través de nuestra plataforma digital Metro TV Oficial Metro Televisión 31 años llevándole La mejor información De Norte de Santander, Colombia Y el mundo Colapsada la vía De la carrera 11 Entre los barrios Santander Y el barrio Nariño En el municipio de Villa del Rosario A esta hora De la mañana Cuando se genera precisamente Esta situación En este momento En este momento El sector Ya es la segunda vez Que colapsa esta vía Entre el municipio de Villa del Rosario Y Entre Perdón Entre el barrio Santander Y el barrio Nariño Aquí en el municipio de Villa del Rosario No se les olvide compartir nuestras notas De nuestra página Metro TV Oficial Para que estén enterados De todo lo que ocurre En el área metropolitana Y la zona de frontera Ya ven ustedes Aquí por los lados Donde está precisamente La La ribera Prácticamente Que tiene esta Este puente Que ya Prácticamente Está Colapsado Los agentes De tránsito Municipal Han Acordonado Este sector Para que La gente No Pase por este Este lado Ni Ningún vehículo Ninguna moto Ni nada Entonces Se espera Mucha precaución Por parte De la comunidad Vamos a mirar Esta parte De arriba Todo este sector Que les Mostramos Hace Ya más De 10 años Colapsó Ven ustedes En este momento La gente De tránsito Municipal Es la que Está precisamente Acordonando Este sector De También han llegado Los amigos De la defensa Civil Colombiana Aquí A tomar El registro De algunas No se les Olvide Compartir Nuestras notas De nuestra página Metro TV Oficial Vamos a ver La preocupación Que se vive En este momento Aquí En el municipio De Villa Rosario Por parte Por este tema De esta vía ¿Cuáles son las indicaciones Para la comunidad? Muy buenos días Villa Rosario Páramo Presente acá en la zona La precaución Es no pasar No pasar Tener pendiente De que cuenta La vida de nosotros Por más trabajo O cualquier otra obligación Es mejor la vida Y pues Hacer caso A las autoridades Porque es que Mucha gente Que no está parando A las autoridades Están pasando Y están tomando fotos Y ustedes Tener precaución Con eso Si señor Bueno Ya se han avisado A las autoridades A las entidades Que tienen que ver con esto Si, si señor Precisamente Estoy en esa gestión Ya tiene conocimiento Secretaría de Planeación Y diferentes autoridades En donde estamos Coordinando con centrales Para que nos vengan a apoyar Muy bien Muy bien Mauleno ¿Cuál es su nombre? John Jairo Garay Bueno John Jairo Garay Aquí presente Por parte De la Defensa Civil Colombiana Entonces Ustedes observan En este momento La vía Totalmente colapsada Aquí en el municipio De Villa Rosario Transmitimos en vivo A través de nuestra Plataforma digital Metro TV Oficial Gracias a las páginas Villa Noticias A la página Todo es Noticia A las páginas Notivilla A las páginas Esto Mundo Noticias DSL Deportes Y a todos los amigos Que comparten esta información De la Alianza Informativa Esta es la vía Que conduce Precisamente entre los barrios Santander Y el barrio Nariño Carrera 11 Esta es Carrera 11 Observamos acá En este momento La situación Con esta vía Transmitimos en vivo A través de nuestra Plataforma digital Metro TV Oficial Muy bien Saludamos a Gerson Alisander También está conectado Con nosotros A esta hora De la mañana Saludamos a todos Nuestros Metro Televidentes Que a esta hora Llegan a la sintonía Los ponemos en contexto Colapsada Esta vía De la carrera 11 Entre los puentes Del barrio Antonio Nariño Y el barrio Santander En el municipio De Villa del Rosario ¿Ven ustedes la vía? Vamos a acercarnos Un poquito más Ahí hay un poste Está a punto De colapsar No se les olvide Compartir nuestras notas De nuestra página Metro TV Oficial Para que estén enterados De todo lo que ocurre En el área metropolitana Y la zona de frontera Estamos aquí En el barrio Santander Y en el barrio Antonio Nariño Esta Esta frontera Que hay entre estos dos barrios Que es dividida Por este puente Que hace 10 años Colapsó también Y que damnificó A una gran comunidad Tanto del barrio Nariño Como del barrio Santander Esta vía fue Precisamente acometida Y se organizó Nuevamente Pero lamentablemente Hoy Vuelve a colapsar Muy bien Esperamos que las autoridades Lleguen hasta este lugar Para que tomen cartas En el asunto Sobre la situación Que se genera A esta hora En esta vía Que conduce De los barrios Que comunica Los barrios Santander Y el barrio Antonio Nariño En el municipio De Villa del Rosario Gracias a los Más de 80 Seguidores Que tenemos A esta hora En nuestra plataforma Digital Sigan compartiendo Sigan compartiendo Para que mucha gente Se entere Que no hay paso Por esta vía Entre el barrio Santander Y el barrio Antonio Nariño En la carrera 11 Saludamos a Juliana A Juliana Aguilar También a Luzdali Luzdali Sandoval García Que está a esta hora A Julián Rincón También lo Lo saludamos También llega La sintonía Del canal Metro Televisión Sigan reportándonos Su sintonía Para que estén Enterados De todo lo que ocurre En el área metropolitana Y la zona De frontera Bastante Bastante fuerte Esta mañana Nos comunicaban La situación Que ocurrió Cuando se desplomó Precisamente Esta vía De la carrera 11 Entre los barrios Santander Y el barrio Antonio Nariño Gracias a los 83 Conectados Que tenemos A esta hora En nuestra plataforma Digital De Metro TV Oficial Gracias a nuestros Metro televidentes Ustedes observan La vía Entre los barrios Santander Luzdali Sandoval García Nos reportan Nos reportan Y dicen que ahorita Se lavan las Manos Creo Estamos en vivo A través de nuestra Plataforma digital Metro TV Oficial Sigan compartiendo Y comentando La situación De esta vía Entre los barrios Santander Y el barrio Antonio Nariño Ya regresamos Para informarles Que ocurre O que Puede Tomar Cartas En el asunto La administración Municipal Para que esta vía Realmente Sea nuevamente Acondicionada Esta vía Hace 10 años Colapsó Hace 10 años Mucha gente Fue damnificada Por esta situación Donde colapsó Esta vía Y la parte Del cerro Aquí en el barrio Antonio Nariño Y también El barrio Santander Dicen que la tierra Esta mañana Se sentía Que crujía Y así lo manifestaba La gente Y esto Se pusieron A mirar Y la vía Se había Caído Gracias a los 103 Seguidores Que tenemos Metro Televidentes Que tenemos A esta hora 104 Televidentes Que tenemos A esta hora Conectados A través de nuestra Plataforma digital Metro TV Oficial Estamos en la vía De la carrera 11 Que conduce Del barrio Antonio Nariño Al barrio Santander Y viceversa Ya están conectando Más Metro Televidentes Bueno Seguimos acá Desde el barrio Antonio Nariño Mostrándole la situación De esta vía Aquí en el municipio De Villa del Rosario Hay gente que insiste En meterse Hacia esta vía Y es delicada La situación Hay mucha gente Que no toma Precaución Y ustedes observan Al fondo Gente que está Ahí cerca Precisamente De la vía Vamos a tratar De mostrarles Por el lado El otro lado La situación De esta vía Muy amables Y ya regresamos A través de nuestra Plataforma digital Metro TV Oficial Gracias a los Los más de 100 seguidores Que tenemos A esta hora Conectados A través del canal Metro Televisión Muy amables Ya regresamos Gracias a los